Cuando estaba casado con Joey, solía tomar el papel de conductora designada. Eso no significaba que no me metería en problemas. ¿Qué clase de idiota le lanza una cerveza a una patrulla? Señora, necesito que vuelva a su vehículo. Si me quitan mi licencia por tu puta, ¡puro quiero! Tiene que volver a su vehículo. No quiero usar mi taser. Ay, por favor, guarde su pistolita de rayos. No, 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 no lo haga. Vuelva a su vehículo, usaré mi taser. Quisiera que me disparara, se demandaría tan rápido que no entendiera. Por años, el hijo de Carl Hiki ha sido una amenaza para las buenas personas de cárcel. Y ahora atacó a un policía. ¿Cómo mejorará a Carl Hiki nuestra vida si no puede educar a su hijo? ¡Pagado por Martín Parca, alcalde! ¡Pagado por Martín Parca, alcalde!